La crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Cegas con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así, así se va a quedar en la humedad Porque te entrega en la humedad Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, sin decir nada, así se va Si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Si tú te vas, guárdame un ladito claro Unas una, unas una Camino, sin decir nada, así se va Dínel, ya así Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Una mujer como tú yo quiero Que yo te necesito Camino Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será